La niebla entró, no hay luz en mi jardín, porque ha de ser, eterna noche en mí. Contigo iré, donde me lleves tú, mi luz será reflejo de tu luz. Huyó la niebla que impedía ver, en tus ojos el manantial, y en los míos la inmensa sed que tenía de amar. La niebla huyó, y hay luz en mi jardín, y hay luz en mi jardín. La niebla huyó, y hay luz en mi jardín, y hay luz en mi jardín. La niebla huyó, y hay luz en mi jardín. Tu voz será, la que se escuche en mí, contigo iré, donde me lleves tú. Mi luz será, reflejo de tu luz.